Se han contado muchas cosas. Yo soy presencial de cómo fue. Es decir, soy testigo presencial. Cuando te conté que el viaje era muy largo, llegabas hecho bolsa, ¿viste? Porque tanta cosa, tanto esto. Y llegábamos más o menos una de la mañana, después de haber viajado dos días casi. Y en el avión nos dicen, hay que vestirse saco, corbata, uniforme completo. Afeitarse, antes tenía que afeitarlo, como vos no se podías. Era parte del... No, pero ¿por qué? Si llegamos, no, ¿cómo no vamos a...? No, qué vestirse, nada. Estábamos con alpargata, remera, ¿viste? Pantalones de grafa, como le decíamos antes. Y hay que vestirse. Esa es la orden, porque el rugby es un deporte nacional y va a haber conferencia de prensa. Me acuerdo que varios dijimos, ¿qué? Nunca habíamos tenido una conferencia de prensa en la Argentina, jamás. Y por supuesto, la conferencia de prensa va el presidente, la delegación, el capitán, el entrenador, y todos los demás andábamos ahí charlando. Y por ahí éramos tres. Yo no me acuerdo. Agustín Silveira era uno, el otro no me acuerdo. Y viene un periodista y le señala a Agustín Silveira el escudo. Y le dice, ¡Piuma! ¡Piuma! Y a Agustín le dice, ¡yes! ¡yes! ¡Oh, bueno! ¿Qué será? Y sacó una foto y se fue. Y dice, ¿qué le voy a decir al gringo? Esto es podido. Dice, que es yaguareté. ¿Qué le voy a explicar? Porque te digo, es importante contar que estábamos con mala onda. Porque si vos estás con buena onda, decís, no, mire, no, no tiene nada que ver. Pero al periodista le salió el título. Que está recorte de diario. Yo en algún momento lo tuve. Decía, llegaron los Pumas a comerse el Springbok. Le salió un título de diario. Y entonces quedó para siempre. Hubo un intento en la Argentina que, por supuesto, cuando los diarios llegaron acá, la Unión de Rugby empezaron a protestar. No, qué Puma, qué Puma, qué Puma. Entonces mandó una carta a Bilbao la Vieja, que era presidente de las Veteran Rugby en ese momento. A él había sido presidente de la Huarta. Explicando los motivos por los cuales se había elegido el emblema de la Unión Argentina de Rugby. Entonces se había considerado distintos animales y el yaguarete era el que más cumplía con el espíritu de lucha, de fidelidad conyugal y con los hijos y que mataba a una oveja y hasta que no se la terminaba no mataba a otra y cosas así. En cambio el Puma, el traicionero, atacaba al ser humano, no cuidaba a los hijos, mataba a toda la majada de ovejas, no comía a ninguna. Lo hizo bolsa al Puma para que reaccionara. Él pidió publicación de eso en los diarios de Sudáfrica. Y bueno, lo publicaron, pero... ¡Gracias! ¡Gracias!